Música Hola que tal amigos muy buenas a todos bienvenidos a este su canal Sauer 16 y el día de hoy, el día de hoy amigos estaremos reaccionando al partido de Tigres contra Atlas que ya tiene 10 minutos empezado, vengo corriendo y expulsaron a Camilo Vargas no han pasado la repetición de la jugada, ahorita veremos si es o no era Roca los dejo a su criterio porque yo no lo he visto pero bueno, esto es importantísimo para el equipo de Tigres tenemos que aprovechar si o si estos 3 puntos no se nos pueden ir el día de hoy así que nada amigos, los que son nuevos, suscríbanse, dejen su like y su comentario aquí abajo y ojalá ganen los poderosísimos Tigres perros, vamos falta favor de Tigres minuto 21 no me digas que va directo al palo güey, al palo güey, le pegó al arco cabrón pinche guiñal güey, pinche guiñal sí, pégale, pégale, sí, 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 sí güey, métela, métela a Córdoba no no puede ser en la línea cabrón no güey fue gol, no, fue gol no, 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 ni en pedo güey, puta mal, minuto 24 ya hay que meterlas cabrón y es que Atlas vuelve a dar muestra con esos vamos güey efectivo, no, la misión que tiene el Capi Roche para montarse pelotando es un centro donde Bigón se alcanza a rehacer de la pelota, perdón, Quiñones y por ahí generando el vamos, vamos Angulo después de la carrera, Igor ya lo tenía como que muy, muy entendido iba a ir hacia el centro y es por eso que le gana, pues, el sector y pelota que ya lo tiene el equipo de Tigres venga madre güey sí, Angulo gol gol se metió, vamos Angulo güey golazo perro la desvió uno del Atlas no sé si le den el gol a Angulo, pero vamos güey, excelente cabrón qué bueno güey excelente, era primordial irse adelante antes del primer tiempo porque se nos iba a complicar sigamos empatados güey bien pinche Angulo ex del Atlas y la mete el perro te amo güey te amo güey vamos güey vamos carajo oh güey, ya esto libera mucha presión cabrón venga güey sí déjasela 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 uy no güey al palo güey ah, creo que era mejor para Pizarro güey Bigón, Bigón le pegó al travesaño pero no mames pinche Tigres está encima güey pero falta pinche contundencia cabrón ay güey ay güey un gol no es gol 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 güey golazo vamos cabrón vamos cabrón excelente güey era oh, ese no mames güey no mames güey vamos pinche Guiñac vamos güey excelente güey qué bueno güey qué bueno que fue André excelente güey vamos Tigres 2 a 0 antes de terminar el primer tiempo perros golazo de pinche Guiñac güey de oro pinche gordito güey ojalá seas eterno cabrón vamos güey apenas iba a decir que un gol era muy muy difícil aguantar aunque si bien es cierto 11 contra 10 Tigres está encima pero por una jugada a tiro de esquina una polémica podría caer el empate del Atlas pero excelente güey que cayó al segundo cabrón vamos cabrón está a punto de acabarse el primer tiempo amigos Tigres lo está ganando 2 a 0 Tigres ha estado encima prácticamente todo los 45 minutos a raíz de de la expulsión de Camilo Vargas que sigo sin sin ver la la repetición no sé si si era expulsión o no pero bueno eso no es culpa de Tigres Tigres está haciendo su trabajo y esperemos en la segunda mitad se pueda concretar más jugadas de gol o sea esta es la oportunidad para meter y tener muy buena diferencia de goles una es culpa si ando un poco ronco pinches Tigres me hacen me hacen gritar y bueno los que son nuevos no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis ya somos más de 3 mil muchas gracias a todos por el apoyo que me dan dejen su like y su comentario que los estaré leyendo a todos y nos vemos en la segunda mitad vamos Tigres dale carajo estamos a punto de llegar a 80 minutos pues Tigres ha tenido el balón pero no ha tenido ninguna de peligro en este lo que acaba de fallar el diente no mames estaba solo eso es lo que tienen que aprovechar el diente cuando le dan oportunidad de jugar tiene que concretarla güey puta madre dice el vato la hubiera bajado dice el güey si hubiera tenido tiempo pero bueno son segundos para pensar ese pedo y se le va el gol al diente López se está yendo el partido y como les decía o sea esta es la más peligrosa del segundo tiempo por parte de los dos equipos a ver si cae otro gol güey se acabó el partido amigos Tigres lo gana 2 a 0 la verdad el segundo tiempo fue mero trámite porque solo jugada peligrosa solo fue la del diente López que prácticamente la falló enfrente ay güey buen partido los primeros 45 minutos porque ya el segundo pudo no existir lo hubieran lo hubieran pintado desde el primero pero bueno lo rescatable es que se ganó amigos 3 puntos más a la bolsa y creo nos instalamos en primera posición junto con los rachados muy buen inicio del equipo felino en este torneo ya van 4 jornadas con 3 victorias y un descalabro y bueno esperemos seguir por la recta y camino ascendente ¿no? ojalá les haya gustado el video amigos las reacciones no olviden dejar su like que me ayudan bastante dejar su suscripción y su comentario que los estaré leyendo y sin nada más que decir creo que esta semana hay jornada doble así que nos vemos a mitad de semana perros los quiero mucho cuídense y hasta la próxima